Y vos como papá, sos un papá silencioso, o sea, con la de Rufina viene un día y te dice yo quiero ser actriz o lo que sea, ¿qué onda? Se lo respetaré. Hay muchas contradicciones a lo mejor con eso. Si vos me preguntás, ¿querés que trabaje? Y a lo mejor no. Si ella me dice, quiero ser actriz, la voy a llevar a estudiar teatro, no tengo... No tengo drama, la voy a acompañar y la voy a llevar siempre. Creo que es diferente querer ser actriz, actor, que trabajar de actriz o de actor. Sí, o querer estar en la tele. Claro, hay muchas diferencias. De hecho, hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Y si quiere ser veterinaria, la voy a llevar a agronomía. Y si quiere, yo voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda o que tenga a mi alcance para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le encante hacer con su vida. Sí. Y eso es lo que me va a hacer feliz, siempre. Sí. Si quiere jugar al fútbol, va a jugar al fútbol y voy a estar ahí alentando. Y si quiere ser periodista, será periodista. Y si quiere lo que sea, trato de... y trataré siempre de acompañarla y de aconsejarla de la mejor manera, tratando de cuidarla, como hace cualquier padre. Sí. Pero ella va a decidir lo que quiere ser. Es difícil ser padre, ¿no? Sí. Va, no sé, pregunto. Y no, qué sé yo, yo lo disfruto mucho. Sí. Sí, qué pregunta tan negativa. Es hermoso ser padre, ¿no? Sí, no, 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 pero no debe ser fácil. A veces te encontrás con preguntas y las respuestas las tenés que buscar o tenés que mirar a la persona que tenés al costado para decir, ¿y qué hacemos con esto? Se habla mucho, se aprende mucho y estamos... Tengo la suerte de tener una gran relación con la China y no tener vergüenza ni miedo a preguntar, decir, che, pasó esto, ¿y qué hago? No sé qué hacer, ¿y qué le digo? O me llamo... Ahí buscás apoyo, hablan entre ustedes. Siempre, siempre. Sí. Sé que tenés buena relación con la mamá de ella también. Con todos, con todos. Son familia en un punto, digamos. Es mi familia. Sí. Es algo que generé... Nosotros somos poco de familia, los cabrés. Y el vínculo que tengo con la China, con Marcela, con Agustín, con el hermano, con todos, con las amigas de ellos, siempre fue eso. Y son mi familia, lo siento profundamente, así. Para con Rufi o para con cualquiera de nosotros, los que nos rodeen. Eso está buenísimo. Estamos y estaré. A veces estamos de acuerdo, a veces no.